Mi Luz Ayúdame ¿Cómo te puedo ayudar? Yo solo tengo mi luz Yo no la tengo Claro que la tienes Solo sucede Que porque tú eres la fuente Por serlo Muchas veces no puedes verlo Es que nadie me quiere Es que ninguno mi valor Los males me acosan Todo en mi vida es oscuro No es cierto El oscuro está más allá de tu luz El oscuro te invade Solo porque tú lo has dejado entrar Ayúdame Ayúdame Yo no te puedo ayudar Yo solo tengo mi luz Ayúdame Yo no te puedo ayudar No te puedo ayudar Y yo no te puedo ayudar